La multitud le pidió a gritos al Senado que revoque una ley que desde 1980 protege a los militares impidiendo que sean procesados por crímenes contra la humanidad. El 5 de septiembre del año 1997, fallece quien fuera uno de los más excelentes ejemplos de caridad en el mundo. Es voluntad de Dios que ocurra esto. Es voluntad de Dios que ocurra esto. Es voluntad de Dios que ocurra esto. ¿Qué mierda pasa Dios mío? Porque cada día es una noticia. La sirena sigue sonando y envolviéndonos de sangre, de fuego y de abuso de poder. No quiero ni pensar lo que un día de esto va a suceder, señor policía. Yo se lo ruego que todo fue en defensa propia. No me quiten la libertad, no puedo vivir en una celda. Son verdades que la justicia no reconoce. Ya la mierda ignoran el derecho de todos a equivocarse. Todo dinero, pura influencia, ya no creo más en presidente. Ni en los pagos, ni en los políticos. Solo creer en mi gente que pretende construir un mundo mejor donde vivir. Ser egoísta ignorar que estamos a punto de destruir el hogar de nuestros niños, el hogar de nuestros padres. Hijo de puta, aquel que solo piensa en enriquecense. A costa de los obreros de clase baja y media, con engaños y violencia. No lograremos nada matándonos. Nunca lograremos nada odiándonos. El sistema no nos entiende, el sistema no nos comprende. El sistema nunca ha sido pobre, por eso no aprende. No quieren escuchar la voz del pueblo, calla. Y se hacen llamar a un beso y siquiera respetar a la pacha. Si está gritando por tu derecho a la cabacha. Y una saca de chucha solo por atreverte a hablar. Eso hermano, no es justicia, no es humano, no es comprensible. Eso es abuso a base de engaños, violencia y corrupción. Y por eso, solo por eso hermano, cada día es una odisea. Yo, tú vas dedicado a todos los culiados que hacen que este mundo culiado sea fome. Inseguro para los niños, para nosotros mismos los seres humanos. Suenan sirenas en mi barrio. Aparentes situaciones a la vez de inspiraciones. Y otros descansan en sus sueños extraños. Suenan sirenas en mi barrio. Cada día es una odisea más en esta vida. Que sintió la muerte esta noche tras sus pasos. Me encuentro excitando la vida sin que del sentido se embarca. Miro a mi gente acuñado por hombres con sus verdes fallas. ¿Qué mierda pasa? Es el sentido de lo mismo. Miren todos, no me encuentro en el olipo. Levantar mis ojos, no sentido de vida. Escucho sirenas y ruidos y le llego a su partida. Solo un alma más que viva. Quedará corrupción y de todo. Mueven hombres a su asoco. De todos hagan algo, mi rodita es falto. Otro recorso a botella contra señores del estado. Y sigo mi camino, comprendiendo mi destino. Aparentes situaciones a la vez de inspiraciones. Recuerdos de sirenas y ruidos en esta noche elegidos. Miro el pasado de los hombres, ya está micro detenido. No se entiende eso, puta placa que adquiriste. Como llegaste a lograr donde estás, mira lo que hiciste. Lágrimas de sangre, sufrimientos impensables. Y tu palabra linda, que falsedad. Sin policía, una pieza más de lego. Solo un peón con placán. Intiende la palabra del puto que te manda. Se prezan al pueblo con palabras rebuscadas. Le está impulando de la ignorancia. Tiene los medios, quien deja hablar el pueblo. Dios mío, ¿qué hemos hecho? ¿Quién guía lo conoce del pueblo? Vean que abusan del poder. Del poder. Miren que mierda hacen sus peores. No jugamos un juego. Solo buscamos un juego. Para que en un futuro cercano, esta situación se mejore. Un día más es una odisea. Es solo ver con los ojos abiertos. Lo que pasa hoy en día, es lo que siento. Si le nace en mi valor. Soy un sistema de vida, atornillado a una esquina. Estafaron bastante, el tiempo es de la letrina. De la mierda del pueblo, ¿dónde estamos nosotros? El ojo de la ley es violador de votos. Por eso es otra dice la calle. Es más la vereda, donde toda la estrategia se canea. Pasen revistas, las placas bañadas en sangre de obrero. Crudo y brutal es el fantasma que te quita el sueño. Hay que seguirme en serra, pero mi alma es de afuera. Donde la más grande perra se le sigue dando guerra. Te cazarán, te ficharán. Aprendes a mirar, para que esta generación aprenda a pensar. Por los hijos de su hijo, que esto cambiará. Por los hijos de tus hijos, que esto cambiará. Por los hijos de tus hijos, que esto cambiará. Suena sirenas en mi barrio. Es voluntad de Dios que ocurra eso. Que otros descansan en sus sueños extraños. Suena sirenas en mi barrio. Es voluntad de Dios que ocurra esto. ¿Quién sintió la muerte esta noche tras sus pasos? Suena sirenas en mi barrio. Es voluntad de Dios que ocurra esto. Y otros descansan en sus sueños extraños. Suena sirenas en mi barrio. Es voluntad de Dios que ocurra esto. Suena sirenas en mi barrio. Y otros descansan en sus sueños extraños Suena a sirenas en mi barrio Y el sitio la muerte esta noche y tras sus pasos Yo, su suelo Macoño, aquí representando Quique Yo, Israel, Sia, Sólido, S, M, K Este representando al mismo, el corazón, el verdadero pensamiento